Bienvenidos a un día más de economía responsable Hoy voy a hablar sobre ahorro y traigo un vídeo con las 10 mejores cuentas de ahorro y depósitos que podemos abrir en España con Iván Español para que no tengas que estar preguntándote si tengo que ponerse en la declaración de la renta que tengo que hacer, no Todas estas cuentas son con Iván Español y son las que ofrecen mayor remuneración Aquí estáis viendo esta tabla Voy a explicar en detalle cada una de estas cuentas y como siempre al finalizar tendréis esta misma tabla comparativa Empezamos Empezamos con Banco Big que ofrece un depósito con una remuneración hasta el 4% TAE pero tiene diferentes depósitos que vamos a ver ahora en pantalla Si eres nuevo cliente tienes un depósito a 3 meses hasta el 4% TAE y si quieres a 6 meses la remuneración para nuevos clientes es el 3,75 Si ya eres cliente de Banco Big tienes dos opciones un depósito al 3,29 a 3 meses y un depósito al 3,17 a 6 meses Luego hay depósitos combinados que veis en pantalla que es el 4,55 y 5,06 pero esos depósitos son mitad un depósito y mitad renta variable Si queréis más información en nuestro canal de inversiones tenéis en detalle cómo funcionan esos depósitos Vamos a ver ahora Depósito CETELEN que ofrece cuatro tipos de depósitos diferentes Vamos a verlos ahora en pantalla los cuatro depósitos Estáis viendo un depósito a tres meses al 3,96% TIN que sería un 3,99% TAE Seis meses 3,50 TAE Doce meses 3,18 TAE y 24 meses 3,18% TAE Para abrir este depósito tienes que abrir una cuenta con CETELEN que si no me equivoco es un euro al mes pero bueno ya está en el TAE que es de aquí 3,99 ya está descontado esa comisión de la cuenta corriente Depósito FACTO Depósito FACTO Tiene una remuneración de 3,80 a 3 meses Es un depósito, ¿vale? Depósito a 3 meses 3,80 A 6 meses 3,55 A 12 meses 3,03 Cantidad mínima 5,000 euros El plazo es entre 3 y 12 meses Nuestro dinero es asegurado por 5,000 euros por el Fondo de Garantía Depósito de Italia y te hacen retención ¿Vale? O sea, tiene aquí sucursal o tiene la oficina FACTO Entonces tiene IVAN Español Lo mismo con CETELEN Que sepáis que está garantizado hasta 100,000 euros Y también BANCOVIC Todo lo que vamos a ver en el vídeo de hoy está garantizado hasta 100,000 euros ¿Vale? En caso de BANCOVIC por el Fondo de Garantía de Depósitos de Portugal Vamos ahora con RENOLBANK que ofrece 3 depósitos diferentes 1 a 12 meses un 3,34% TAE 24 meses a 3,44% TAE y 36 meses a 3,54% TAE Cantidad mínima son 500 euros Los plazos entre 12 y 36 meses como aquí veis en pantalla Los recibos de intereses son trimestrales IVAN Español Realiza retenciones y nuestro dinero está asegurado hasta 100,000 euros por el Fondo de Garantía de Depósitos francés También deciros que creo que no lo he mencionado antes en BANCOVIC que el mínimo para nuevos clientes estáis viendo aquí es 10,000 euros sin embargo para los que son clientes el mínimo es de 1,000 euros ¿Vale? Eso para que lo sepáis Ahora vamos a ir con EVN que me ha parecido muy interesante sobre todo los depósitos a largo plazo A 3 meses Vemos que no puede competir ni de lejos con los mejores que ofrece un 2,70 Pero ojo porque si nos vamos por ejemplo a 36 meses está ofreciendo un 3,10 y si nos vamos a 42 meses un 3,20 que para perfiles conservadores esto no va a estar en el futuro esto dentro de 2 años no va a haber bancos que ofrezcan depósitos a más de un 3% y ahora sin embargo podemos asegurarnos durante 4 años una rentabilidad bueno 3 años y medio una rentabilidad de un 3,20 y el mínimo estáis viendo en pantalla son 5,000 euros como siempre pues aunque no lo he puesto en la diapositiva pero nuestro dinero está asegurado es a 100,000 euros EVN es un banco español así que nada todo perfecto Invest.me ofrece un realmente es un fondo monetario ¿Vale? Quiero que lo sepáis lo he puesto porque la remuneración que ofrece es del 3,35 TIR es TIR porque esta rentabilidad va a ir cambiando dependiendo de cuánto vaya bajando el Banco Central Europeo los tipos de interés se espera que los tipos de interés vayan bajando así que ese 3,35 con los meses irá bajando pues será 3,20 3,15 3,10 pero bueno actualmente es un 3,35 podemos abrirlo este fondo monetario desde 1,000 euros y nuestro dinero es asegurado por el Fogain hasta 100,000 euros y como todo fondo monetario los intereses son diarios cuando este funciona diferente del tema el tema de retenciones no vas a tener como es un fondo monetario no vas a tener que pagar impuestos hasta que lo vendas y lo cierras ¿Vale? no es como una cuenta que todos los años vas a tener que tributar en este caso va a ser cuando tú lo vayas a vender vamos a ver vamos a ver ahora cuenta meta el N26 que lo he puesto en este vídeo pero ya sabéis que ha bajado la remuneración muchísimo ofrecía antes un 4% y ahora ofrece un 3% tenemos dos opciones pagar en una sola cuota 162 euros o pagar 202 euros al mes perdón 202 euros al año que serían 16,90 euros cada mes esto ya solo es para aquellos que tengan muchísimo dinero porque si no no merece la pena tenemos un drive que también lo voy a dejar en la descripción de este vídeo aparte del grupo de Telegram que ya estamos en Telegram os lo voy a dejar en la descripción para que veáis si os compensa o no pero vamos esta cuenta ya solo es para gente que tenga muchísimo dinero porque se le va a acercar a este 3% nuestro dinero está asegurado hasta 100.000 euros practicar retenciones pago de intereses mensual y bueno también es verdad que tiene muchas más muchas más ventajas tiene tarjeta de débito y el mantenimiento de la cuenta aunque ponga aquí 0 euros no hagáis caso es esta cuota que veis aquí en pantalla cuenta remunerada de Renault Bank que Renault Bank aparte de tener depósitos tiene una cuenta muy interesante ya que no tiene mantenimiento de la cuenta no tiene tarjetas tampoco pero no remunera nuestro dinero hasta un 2,73% y sin límite máximo de remunerar nuestro dinero asegurado hasta 100.000 euros por el fondo de garantía de depósitos de Francia y el pago de intereses creo que es mensual no hagáis caso tampoco al trimestral el pago de intereses es de forma mensual vamos a ver ahora cuenta B100 mantenimiento de la cuenta sin comisiones tarjeta de débito gratis también sin comisiones tiene una remuneración entre un 2,70% y un 3,40% tienes un 2,70% sí o sí hasta 50.000 euros y luego hay una serie de requisitos con lo que puedes conseguir hasta 3,40% ¿qué requisitos? pues tienes que dar pasos pasos de andar pues tú le dices a la plataforma voy a hacer 10.000 pasos al día y si consigues esos 10.000 pasos puedes ir pasando dinero a la cuenta de ahorro ¿qué sucede? a la cuenta de ahorro del 3,40% ¿qué sucede? que va muy despacio muy muy despacio lo que puedes ir pasando hasta 3,40% con lo cual quedamos en la cabeza con este 2,70% pero para gente que ande mucho había una persona en el grupo de Whatsapp que decía que ya estamos en Telegram que decía no, yo es que trabajo en un bar y es que ando muchísimo entonces igual puede conseguir muy fácil pasar mucho dinero hasta la cuenta de 3,40% y está muy bien un 3,40% como podéis imaginar pero vamos quedaos con estos dos datos 2,70% mínimo y se puede conseguir hasta 3,40% límite máximo de remunerar 50,000 euros no tiene requisitos fondo de garantía de depósitos de crédito de España y pago de intereses de forma mensual aquí estáis viendo un resumen de todas las cuentas voy a poner esto más pequeño para que se pueda ver de todas las cuentas añadido también en esta diapositiva Banco Sabadell porque ofrece un 2,50 también hay otros bancos que están ofreciendo ahora un 2,50 el primer año como puede ser también My Investor toda esta información la tenéis en Drive también tenemos muchísimo más contenido en el canal de YouTube y si estáis interesados en inversiones también tenemos un canal de inversiones como siempre espero que este vídeo te haya servido cualquier duda en comentarios ya sabes que estamos en Telegram y espero que tengas un muy buen día ¡Gracias!